¿Quién no busca un amor cuando te enfrenta la seda? ¿Quién no sueña despierto y cierra sus ojos a realizar? ¿Quién está en todo feliz y lo pasó alguna noche sin dormir por algún amor o alguna ilusión? ¿Quién no estrella un amor cuando me ofrece algo más que está? ¿Quién has que tomar una carta de amor que no te atreve a matar? ¿Quién me importa la edad? Yo como un romante en un rincón de un portal, llamo bajo el manto de la oscuridad Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se enumple Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón ¿Quién se sube el error? No llama a quien ama y le pide perdón ¿Y a quién no le faltó el calor? Y vuelve el teléfono al oír su voz Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se enumple Tarde o temprano hay alguna razón para abrir el corazón Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se enumple Tarde o temprano algún sueño se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días sin que el cielo se cumple y pasan los días